Ay, vecina, por favor, conteste ¡Jéssica! Ay, vecina, por favor ¡Jéssica! Ay, ¿quién será? Hola, mi amor ¿Usted está sorda? ¿O es que se hace la sorda? ¿Aló? No, mi amor, es que... Es que debe estar escuchando música, entonces seguramente por eso no escucho Se me cree estúpido, ¿cierto? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Mi amor, te lo bloqueé con nadie ¿Sí? ¡Vecina! ¿Aló? Sí, la escucho Yo no soy ningún estúpido, así que quítese ¿Qué está pasando? Mire, ahora mismo voy para allá Mi amor, pero es que yo no estoy hablando con nadie ¡Quítese! ¡Vecina! ¿Ahora quién es? Mire, usted se va a quedar acá Calladita ¡Ey! ¡Sé que estás ahí! Si no me abren, voy a llamar a la policía ¿A cuál policía va a llamar, via chismosa? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando de qué? ¿Y la vecina? ¿Dónde está? Ay, ya es que usted tiene que saber en realidad qué es lo que pasa en mi casa Miren, qué pena decirle esto tan de frente a usted Pero métase en sus asuntos Acá las personas que viven nos tenemos que dar cuenta de nosotros ¿O es que acaso usted estaba pagándole aquí a alguien, o qué? Señor, aquí está pasando algo extraño Y quiero hablar con la vecina Mire, señora, ¿cómo decirle a usted esto? Acá no tiene que hablar con absolutamente nadie A menos que sea conmigo, que yo soy el dueño de esta casa Así que ¿por qué no se va y está pendiente de otras cosas? O consigue marido, via chismosa Ok, pues présteme mucha atención Usted no me deja ver a la vecina Y voy a hablar con la policía Porque algo raro está pasando Y no va a ser a mí quien me va a dar explicación Sino a la policía ¿Escuchó? Yo no llamo a la policía Porque soy muy buena persona con usted Pero usted está rompiendo en una casa donde no vive usted Una casa ajena Y de buena persona le voy a llamar a Jessica Para que venga A ver, ¿qué quiere decirle a usted? Señora chismosa Pues llámela ¡Jéssica! ¡Jéssica! Vecina, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Estoy aquí No, no, vecina No está pasando nada ¿Cómo que no, vecina? Escuché sus gritos Algo está pasando Dígame No, vecina ¿Qué? ¿Usted no está escuchando? Es que es porque estábamos jugando Entonces seguramente fue por eso, sí ¿Usted por qué le da explicaciones a una persona como estas? Mire De una vez le advierto Que vuelve y toca mi puerta en mi casa Y no va a saber Que es un vecino buena persona Como lo soy yo Así que por favor Despida a esta vieja chismosa de aquí Y la espero para que me haga la comida Ya Sí, mi amor Yo cierro la puerta Cierra la puerta de la cara De esta vieja chismosa de una vez Sí, sí Ay 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 Ayuda Lo sabía Algo está pasando Pero Pero debo ayudarla Ay Por Dios Sebastián Pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y cómo es? ¿Y qué guapa puede estar en mi casa? No En esta habitación Tú sabes que cuando vengo con mujeres como estas Tú debes estar en la habitación de huestes Pero ¿por qué si está en mi casa? Yo puedo estar donde yo quiera La aparté En cualquier lugar de mi casa No 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 Te equivocas Esta es mi casa Mi casa No se te olvide que esta es mi casa No O sea Usted está muy equivocado Si por sí se le olvida Mi papá me dejó esta herencia Y tú muy bien lo sabes Ay Una herencia que dejó No está nada Esta casa no era nada Hasta que yo llegué a esta casa Este piso Estas paredes Todo esto es mí No se nos sabe muy bien Que eso no es así Mira Si no te gusta lo que ves Si no te gusta Que estoy con esta belleza ¿Por qué no te largas de aquí? ¿Tú ves qué? Está bien Me voy a ir Me voy a ir Y voy a empacar todas mis cosas Pero ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así, Sebastián Esto no se va a quedar así Porque yo le voy a decir a la policía Todos los años de sufrimiento Que tú me has hecho hasta ahora Todos los malditos físicos Y psicológicos Que tú me has dado Entonces yo mejor me voy Usted no va a hacer absolutamente nada Usted lo único que va a hacer Es lo que yo le diga que haga Y si así quiere Que estemos jugando Perfecto Venga No se va a hacer por favor, no Venga ¿Qué me va a hacer, Sebastián, no? Sebastián, no, por favor ¿Qué me va a hacer? No se va a hacer, no Mira, mi amor No vale la pena Así que vamos mejor a disfrutar Y aprovechar el tiempo Mira Te vas a quedar sin comer Para que tengas en realidad ¿Por qué llorar? Sebastián, no Sebastián 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 ¿Usted qué mira? Ya está lista la comida ¿Qué? Sebastián, por favor Ten vergüenza y saca por favor Ya a esta mujer de mi casa Ay, mi amor Pero qué empleada doméstica Ni más billones contrataste ¿Empleada doméstica? Señora, yo soy la esposa del señor En el papel será Porque tienes más pinta de empleada Que de nada más Así que la comida ¿Por qué no está lista? La única manera de yo Sacarte de esa habitación Era para que tuviera la comida lista Para poder darle comida Para poder darle comida A esta belleza Ah Mira Está inepta Parece que no va a tener nada listo Así que por qué no mejor Vas con el dinero que yo te regalé Te comes algo bien delicioso Y ahorita nos vemos Está bien Usted también está cómodo ¿Qué te pasa? Suéltame ¿Usted por qué me dice que la suelva? Usted no entiende que usted es mía ¿Ah? No me vuelva a tocar, Sebastián No me va a tocar nunca Qué asco Usted Apenas acabó de pasar la noche Con esa mujer Sí Venga Que ya no se había visto Pero usted está muy delicioso Y no se lo hiciera No me toque Y vea Si quiere métase con esa mujer O con la que quiere A mí no me importa Pero a mí déjeme tranquila Y yo mejor me voy Vecina Hey Vecina Ay Vecina Me asustó Vecina Eh Dígame ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Ay, no, vecino Ay Sí Ay, la verdad No se imagina la noche que yo pasé La verdad fue horrible Pero sí me lo puedo imaginar Porque vi Que su esposo vino con una señora Y no solo eso La vi bien tempranito Es decir Que amaneció aquí Sí, vecina Es que Ella no me respeta Ya como que Ella no me quiere ni nada Sino que Yo no sé Vecina qué hacer Y yo simplemente Estoy con el porqué Porque tengo miedo Y porque Tampoco quiero que se me quite la casa Que es la única herencia Que me dejó mi papata Ay, no, vecina Pero No puede seguir así Mire, eso puede terminar muy mal Usted no puede seguir expuesta Y No haga eso por la casa Si eso es lo que le apena Yo le voy a ayudar Sí Le voy a ayudar a que no le quiten su casa Pero Sí, señor Sí Pero vamos a la policía Denúncelo Jessica ¿Qué hace acá esta vieja chismosa otra vez? Mire, señor Yo podré ser una vieja chismosa Y todo lo que usted quiera Pero no soy una persona como usted Un mal hombre Y sabrá Dios qué cosa más Mire, señor Yo no voy a permitir que una persona como usted Venga y respetarme en mi propia casa Pues lo que yo no voy a permitir Es que usted siga haciéndole lo que le está haciendo a esta persona ¿Escuchó? Mire Usted no tiene por qué meterse en lo que no le importa Las cosas de pareja se arreglan en la casa Y usted está derrubiendo mi casa Porque no se larga Consigue un marido Y está pendiente de otras cosas que no tengan que ver con mi familia ¿Usted sabe qué es lo que sí voy a hacer? Voy a avisar a las autoridades Porque usted no se va a salir con la suya De eso me voy a encargar yo Mire, a mí no me amenace Haga lo que le dé la gana Que aquí, en mi casa, mando yo Así que por qué no se larga Y va ahí un chismorrea Para que traiga a la policía Y le diga un montón de chismes De cosas que no son ciertas Así que lárguese Jessica, me voy a ir Porque no quiero meterte en problemas Pero mira Te la vas a ver conmigo, ya verás Sigue haciendo lo que hasta ahora estás haciendo Insolente Lo que te habita dicho a ti Que no estuvieras hablando con esa vieja chismosa, ¿cierto? ¡Cierto! Para adentro Te voy a enseñar a respetarlo A mí Evidentemente vos a mí no me respetas ¿Cierto? No me vayas a hacer nada Mira, Jessica Te digo cómo Cómo es que tengo que hacerte entender Que no hables con esas personas Que no están sino pendientes de mi vida Y de lo que yo hago con usted Tranquila, tranquila Que a la Leo le voy a enseñar a respetarme Voy a disfrutar esto demasiado Y voy a enseñarte tanto Que te vas a dar cuenta en realidad Bien soltado Maquíllese bien eso Que no quiero que venga otra vieja chismosa A preguntar lo que no le interesa Y empezar a indagar con referente a eso Espero que le haya quedado claro todo lo que le dije Con este tipo de Murados que tiene ¿Queda claro? ¿Le queda claro porque no ha hablado? Sí, sí, mi amor Me quedó claro Mire, Jessica Es la última vez Que le digo las cosas por las buenas La próxima vez Voy a ser mucho más Violento de lo que soy Así que ahora Necesito tener esa cama Totalmente limpia Porque viene una mujer A disfrutar conmigo este momento Y usted ¿Se va a ir para dónde? ¿Para dónde? Sí, me voy Para otra habitación Muy bien Para la habitación de huéspedes Allá se va a quedar Calladita Hasta que yo la necesite O para que me haga la comida O para disfrutar de usted Y la policía ¿Qué hace aquí, señor policía? Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Usted es el señor Sebastián? ¿La policía? Sí, señor Soy yo Tenemos una denuncia En contra de usted ¿Por quién? Por una vieja chismosa Me imagino No, señor La denuncia es anónima Mire, señor policía Esta casa Es una casa Normal Como todas las casas Lastimosamente En este vecindario Hay mucha gente chismosa Aquí no está pasando nada ¿O por qué me quieren hacer Una orden de arresto a mí? Me han llegado la información Que usted Comete cosas indebidas Con su esposa Señora, ¿es cierto Lo de la denuncia? Mire, oficial Ni se lo pregunte Miren el rostro Como lo tiene Todo muriteado Mire, usted Deje meterse En lo que no le importa Por favor, Jessica Explíquele A este señor En realidad ¿Quién soy yo? Un esposo Que usted Respeta Porque Joseph La trató muy bien Respóndale el caballero Diga la verdad Jessica Por favor Diga, señorita No No me hace nada Entiendo Señorita No puedo Proceder Porque si no tengo Una prueba contundente No puedo hacer nada Sabía que algo así Va a pasar Porque ella está Atemorizada Con este señor Pero mire Yo tengo la evidencia Aquí está ¿Qué tal está el señor? Mire, señor policía Eso simplemente es una mentira De una vieja chismosa Como esta Señor oficial Ese señor Me ha matado Durante muchos años Y además Yo nunca lo había denunciado Porque tenía mucho miedo Y además Porque Me iba a quitar La única carencia Que me dejó mi papá Señorita Eso no era una excusa Para callar Su vida cuesta Más que eso Sí, señor No me sé Pero es que Encíndame Yo tenía mucho miedo Yo siempre ¿Sabe a arrepentir De todo esto? No hace usted Ya chismosa Vámonos 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 Ya, mi amor Tú Tu angustia Ha terminado Tranquila Muchos gracias Vecina De verdad Por Por ayudarme Esa Tan pendiente Que hasta puedo Tener una prueba Sí Para eso estamos Las mujeres Para ayudar a otras Y su nueva vida Va a empezar Yo la voy a ayudar En todo Gracias Vas a ser feliz